Leo Messi no se merecía este final, nosotros no nos merecíamos este final. Los fans, los aficionados, los socios del FC Barcelona, los que siempre hemos estado apoyando al equipo, sobre todo apoyando a Leo Messi, enviar un burofax no creo que sea la mejor manera de pronunciarse ante el FC Barcelona, porque el FC Barcelona somos todos los aficionados de todo el mundo, porque el FC Barcelona es un club universal, no solamente de aquí de Cataluña, tiene millones de fans, Leo Messi y el Barça, por todo el mundo, entonces creo que lo único que se ha equivocado Leo Messi es en las formas, en el burofax, y espero que Josep María Bartomeu dé un paso atrás, porque Leo Messi ha sido el que le ha salvado varias temporadas atrás la cabeza a Bartomeu. Si no hubiera sido por las ligas que ha ganado Leo Messi con Valverde, Bartomeu ahora mismo no seguiría siendo presidente del FC Barcelona. No ha hecho bien no presentándose a las PCR, eso lo puedo decir yo y cualquier culé, pero también lo entiendo un poco, porque hay muchísimas cosas, porque hay muchísimas cosas que seguro que no explican de la directiva, y eso, pero que no ha hecho bien. Bueno, para la afición está siendo muy triste, ¿no? Yo como aficionado estoy muy triste de que Messi no dé las caras, porque debería dar, ¿no? Pero la directiva también está forzando a que Messi haga eso, porque qué plata, qué dinero, hay mucho dinero envolvido, y triste para el club, sabemos que otros clubes tienen interés, pero yo como hincha, gustaría ver a Messi continuando en el club. Bueno, es una pena, ¿no?, que tenga que salir así, ¿no? Yo soy de los que ya hace cuatro o cinco años hubiera intentado la venta. Era un jugador, ya Xavi y Iniesta, estaban en su ciclo final, todo. Era muy arriesgado tener a Messi y no ganar Champions, ¿no? Yo era de los que creo que había un club que pagaba 250, 300 millones de euros, y yo creo que a veces el Barça tiene que aprender a saber vender para comprar mejor y renovarte, y yo creo que se podía haber construido un grandísimo equipo, y era muy arriesgado esto, es verdad, que es muy querido aquí, le ha dado mucho al Barça, es verdad, le ha dado mucho, y es una pena que ahora, vamos a ver, yo creo que están condenados a arreglarse, y espero que se arreglen porque es lo mejor, ¿no?, dentro de los problemas internos que hay, dar la mejor imagen posible porque se lo merece también.